¡Hola, Benchato! ¿Qué fue chita? ¿Qué te pasa? ¿Que te toque la cumbia candela? ¡Claro, Ben! ¿Cómo no? Ahí te va, pues. Esta es la frecuencia de J.J.TV ¡Venga sabrosa, escucha la música de Colombia! ¿Qué fue chita? ¿Qué te pasa? ¿Que te toque la cumbia candela? ¡Venga sabrosa, escucha! ¿Qué fue chita? ¿Qué te pasa? ¡Venga el cumbio de Colombia! ¡Que te toque la cumbia candela! ¡Con un chingo de huacharaca! ¡No, ahí te va, pues! ¡Venga sabrosa! ¡Venga sabrosa! ¡Cumbia! ¡Que suene! 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 ¡Va! ¡Venga sabrosa, dice! ¡Van a la banda! ¡Lizamos ya para mí y los famosos chapos! ¡Vamos a J.J. Poco! ¡Van a los famosos mogli! ¡Ay, te amo! ¡Van a los famosos mogli, Carlos! ¡Van a los famosos! ¡Van a los famosos no, no mató el pelón! ¡Van a los AMI raza de santas ceisinas de Peticna! ¡Van a los perros para el vidas! ¡R Ying가지고! ¡Van a los famosos arenas, los dinos locos! ¡Ya presentes, la gente de Dios! ¡Van a las hermasascalias Lupita! ¡Van a los famosos gris! ¡Carroll Reyes! ¡Van a los famosos chavos, el famoso Raúl! Van a los famosos Todos los famosos malditos terroristas Van a el churro, el famoso cartero para el camara Van a el sasso, van a el chamín Van al famoso Pablo y el famoso diez Esmín, van a la banda de San Panchito Venga sabroso el famoso Chepo Chepo, Chepo, Chepo Venga sabroso, escucha Esa noche en los cafés a los éxitos en los sonidos En México, todos los magníficos a la cumbia Ay, son los chingos Van a los magníficos a la cumbia, magnífico mayor Rojas Rojas Van a la hermosa Archie Van a la hermosa Angie García Por Chorro, Valdech, un pocito Venidos a la noche Van a el famoso Chino Alex Chivo a mi, para su pequeño nacito Van a el famoso Timo Poderoso Timo Poderoso Van a la famosa el mismo Vez inquieto TV Van a la famosa, van a el famoso Cherubi Pecito que me desvergado En Choba, Luchifera Van a el famoso Cherubi Petito Fantástico Romame chupón, son los chingos Vez 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 Ven a la cumbia Juan Carlos C.P. La gente de sonido de selección Zacateco Ajá Ajá Vete abajo Que llora la cordia un sabroso Van a la famosa, ya cambiate Van a la famosa, ya cambiate Van a el chamaco, se la veinticuatro Van a mi raza de Guapiasca Sarle, Cholindo, Nazca, Buena, Huevo Van a el famoso Chucho, Marla, Charle Todos nos vamos arriba, chicas superpodrosas Toda mi raza de Guadonca Van a la famosa, buena, pregamos por el deciente La vamos a BG Toda la raza de Grajanes, hueva Siempre con el audio que suena, mamá, no Sonidos Teneros C.P. Vez 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 Esta noche para la hermosa Vanessa Ortiz Toda la gente de Guadalupe, Victoria, Puebla Vez 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 Esta noche nos vemos el 23 de diciembre con el poblano, el pirata ¿Cómo va a traer ese equipo? Bueno, vamos a un torreza loca Loca, loca Baila con la humilla, cambia de vida Oh, cotorrea Cambia de vida, se baila como un mar del amor Esta noche dice, para la banda de Márcio Mocerda Esta noche ya te venimos a apoyar El famoso barrio de la Loma Lo subiendo a reportar Esta noche, para la TAN No están de acuerdo sin mi burra Para la famosa PIN Y mi hermosísima Zumi Bella Y mi hermosa Cachinata Producción de Flores Lo mismo que Producción de Buba Névatelo pa'l cerro, dice Suscríbete Suscríbete a mi canal J.8 TV